A mí, ¿qué es el amor después del amor? El amor después del amor tal vez Se parezca este rayo de sol Y ahora es que busqué Y ahora es que encontré El perfume que lleva el dolor La esencia de las almas Viste toda religión Para mí Dios es el amor